ok amigo en esta oportunidad voy a empezar a hacer un bordado de mis iniciales esta es la primera vez mi primera vez que voy a hacer un bordado así que espero tu tu crítica constructiva en la caja de comentarios si está bien o que debo corregir para seguir perfeccionando la técnica y el diseño en mi primer la primera que hago de un bordado así que tengo muchas ganas mucho muchas ganas de hacer diseños y quiero compartirlo con todos ustedes mi primer bordado que hago con mis iniciales de mi nombre si te ha gustado el vídeo no olvides compartirlo dejar tu like dejar tu crítica constructiva y apoyarme en mi canal aquí no apoyamos todos pero voy a agradecer inmensamente gracias 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 y miren muchachos así quedó mi trabajo la primera mi primer bordado que hago comenta suscríbete